Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme Hola bellas, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen Y hoy quiero mostrarles a ustedes Como tengo más o menos organizado mi cuarto de maquillaje Y pues donde grabo para mis videos en YouTube Esto es lo que se ve desde la entrada Aquí tengo una casita de muñecas Que tengo que arreglar Es una casita de muñecas de segunda que conseguí Y bueno, está Necesita una pintadita, una arregladita Porque tiene muchas manchas, muchos stickers y todo eso Vamos a empezar por este lado Y aquí les voy a mostrar lo que tengo Esta es la entrada, entonces aquí hay unos muebles de la casita Esto regularmente no debería estar acá Pero está en estos momentos Porque si se han dado cuenta Aquí grabé varios videos, algunos videos Esto lo coloqué Pues porque estoy en el proceso de arreglar esa casita Acá tengo unos cajoncitos Estos son de IKEA Pueden ver que son de colores diferentes Son metálicos y aquí guardo algunas pinturas Y algunas cosas de manualidades Para tenerlas a la mano Aquí está un biombo o un separador de habitaciones Que lo he utilizado también Pues para mis videos Y hay unas lucecitas ahí que no se alcanzan a notar Pero ahí están colgadas Y se conectan por acá Pero no están conectadas Voy a quitar esto para que ustedes vean lo que hay detrás Listo este biombo Como pueden darse cuenta tiene dos caras Una blanco y negro y la otra de color Acá detrás se guarda el desorden de este cuarto Porque no tengo un lugar donde almacenar Estas cosas que tengo atrás Que son luces Hay una caja Hay unos papeles de colgadura Todo lo que colocamos en la casa Y lo voy a estar utilizando en esta casita de muñecas Porque la idea de esta casita de muñecas Es personalizarla como nuestra casa Hacer la habitación de nosotros La habitación de las niñas y todo eso Esto es para el canal de muñecas Aquí atrás pueden ver Hay dos luces Estas dos con las que grabo A veces La verdad es que a veces Me da pereza sacarlas Y me salen los videos con mala luz Acá hay un micrófono que no he abierto Esta cajita Y detrás hay papeles para embalar Y hay papeles Mejor dicho Retazos de papel de colgadura Que quedaron Y los quiero utilizar en la casita Y papeles de regalo Pueden darse cuenta Todos esos son papeles de regalo Estas que están aquí En esta parte Son papeles contact Que también utilizo en mis manualidades ¿Ve? Entonces acá Hay una caja que no es igual A las demás Esta tiene telas Pedazos de tela Para hacer Ropa de muñeca Y esas cosas Manualidades para el colegio de las niñas Para la casa Etcétera Esto tampoco se ve muy bonito Porque el switch de la luz Está detrás de esto Y yo lo saco hasta acá Para no estar quitando las cajas Cada vez que quiera conectar algo Acá tengo la impresora Scanner de la casa Aquí tengo La El toma de conexión Unos pañitos húmedos Y acá Se pueden dar cuenta Dice Blancas Recicladas Y colores Y eso es porque Aquí es que guardo las hojas De papel Para utilizar en la impresora Cuando quiero Pues cuando necesito Que sea un documento Limpiecito Utilizo estas Ahí está Que son recicladas Como cuando quiero Imprimir las instrucciones De algo O algo para que las niñas jueguen Y pues de colores Pues de colores Cuando coloco el biombo Tapa esta parte Todo esto No se alcanza a ver Pero aquí almaceno cositas Y pueden darse cuenta Que aquí dice Di agua y ropa Acá tengo cosas Para mis clases de maquillaje En aquella tengo retazos de tela Sets de actividades De manualidades Para mis hijas Acá tengo Cosas que son videos pendientes Por eso Esa caja está rodada Porque estaba colocando cositas acá Son videos pendientes Tengo algunas cosmetiqueras Acá tengo ropa de muñecas Y así Sucesivamente Guardo también cosas de manualidades Y pues aprovecho Que las cajas están bonitas Como pueden darse cuenta En este cuarto Las cosas son como rosadas Y hay algunas azules Y pues quise mantener Como ese tema Ese color Acá hay unas velitas De mentirita De led Que venciendo algunas veces Esto Es algo que la verdad Que está ahí Porque lo coloco Ahí lo coloco Simplemente porque quiero tapar La cajilla de internet Acá hay unos libros De Unos libritos de moda Que me gustan Y estos libros Que son unos libros falsos Que los utilizo Para almacenar cosas Son unas cajitas Libros Entonces los utilizo Para almacenar recibo O alguna cosa que necesite Están más o menos De los mismos colores Por eso los coloqué así Aquí hay una invitación A una boda Y aquí guardo Algunas fotos Aquí era que estaba la invitación Y en la parte de encima Hay una vela muy hermosa Que me regalaron Entonces me pareció lindo Es en terciopelo Se ensucia bastante Pero está bello Entonces les muestro De nuevo Cómo está organizado Eso allí Ven así se ve Cuando está el biombo colocado Ahora de este lado Tengo mi mesa de maquillaje Ignoren por favor Este poco de desorden Que hay ahí Porque es maquillaje Que utilicé ayer Para maquillarme Y no lo recogí Pero quiero hacer este video Ya que mis hijas Están dormidas Estoy sola en casa Y no hay ruido Hay que aprovechar Cuando no hay ruido Acá Luego les mostraré Exactamente lo que guardo acá Ya les he hecho video Para esto Para que vean Mi colección de esmaltes Y para que vean Como lo guardo Y también les muestro Pues esta parte En ese video Ahora aquí abajo Como pueden darse cuenta Todo está con stickers Acá tengo Todo lo que es Cuidado de las uñas Bolsitas resellables Que uso bastante Para almacenar cosas Aquí no tiene Pero es porque Hay cosas varias Hay unos abanicos Hay cositas varias Saben que uno siempre Tiene uno o dos cajones Llenos de desorden Porque no tiene lugar Para eso Yo también Hay cosas para El cuidado del cuerpo Cremas y eso Cuidado de la piel Pueden darse cuenta Regalitos Cosas para labios Y ojos Abajo hay cosas Cosas para sorteos Lo dejo por aquí Tengo cosas de tinte Y esas cosas Accesorios para el cabello Implementos para el cabello Los que son Plancha Secador Y todo eso Peinillas Está aquí Acá tengo mis extensiones Que me han regalado Extensiones de cabello natural Extensiones sintéticas Que uso para Halloween Y esas cosas Mis productos de cuidado Del cabello Tratamientos para el cabello Más tratamientos Para el cabello Cosas pendientes Para videos Para mostrarles O alguna Manualidad Que tengo que hacer Aquí tengo la maquinita Con que hago los stickers Para colocarle Los nombres a las cosas Hasta para la cocina Lo utilizo Utilizo diferentes rollos Para los uniformes De las niñas Para sus implementos Del colegio Entonces Esta es muy buena Me saca mucho de apuro Y bueno Aquí tengo cosas De lentes de contacto Que honestamente No me pongo Pero las tengo Como para hacer maquillaje De Halloween Cuando vuelva a retomar El maquillaje Básicamente Este cajón Es para cosas varias Y extra de belleza Y esto es más que todo Para cabello Ahora como les dije Disculpen un poco El desastre que hay aquí Pero aquí es donde me maquillé Pero bueno Lo que tengo aquí Es pues obviamente maquillaje Todo lo que es para ojos Tengo algunos labiales Que no puedo colocar Pues en el organizador De labiales que tengo Brochas sucias Para lavarlas Coloco totalmente aparte Para acordarme Este es un espejito De Ikea Que me gustó mucho Se ve lindo Así se ve esto Con las luces encendidas Voy a quitarla Para que ustedes puedan Seguir apreciando Sin las luces Y luego de lejos Les muestro las luces Bueno Aquí hay un coso Que dice Belleza Becati Unos ojos que me encantan Estas son anotaciones De cosas que necesito Hacer pronto Y siempre tengo que tenerlas Por ahí Para poder recordar Y bueno Acá arriba ya tengo Pomitos de algodón Copitos Cosas extras Para el polvo Acá tengo Como el maquillaje Más diario Lo que utilizo Más a menudo Y aquí están Mis labiales Están Todos esos Ya minimicé Entonces me quedan menos Y aquí ya pues Ya tengo el maquillaje Cosas pendientes Que son pues Cosas regularmente Que quiero hacerle reseña De esto Pinceles extra Mis paletas de maquillaje Que están un poco desordenadas Porque como les dije Me estuve maquillando ayer Maquillaje para rostro Si quieres después Les muestro Lo que tengo ahí exactamente Sombras pequeñas Que no son paletas grandes Cosas para Halloween Este cajón Si es grandecito Hay pestañas postizas Implementos extra De maquillaje Para trabajar Y lo mismo acá abajo Esto se ve así No les muestro mucho Porque no quiero que me vean Pero aquí tengo mi silla Un cojín Acá guardo cosas varias Cosas de cabello Grandes Como cajas De donde me viene La secadora del cabello Y esas cosas Rubores iluminadores Y en este lado Pinceles Y delineadores Entonces esto se ve así Acá a este lado Tengo una silla También estoy organizando eso La tengo ahí Porque la idea Es utilizar esto Que aquí es donde guardo Mis zapatos Pero recuerdan Que hice esta manualidad Para background Para poder hacer videos allí Entonces pues La idea es sentarme aquí Aunque a mí me gusta La verdad Más en el piso Cuando veo esos tipos de videos Y bueno Como les decía Aquí adentro están mis zapatos Como son zapatos altos Porque los deportivos Los guardo en otro lugar Y los de diario Los guardo en otro lugar Pues No necesito que esté Como tan al alcance Por eso tengo esa silla aquí Esas son las escaleritas De la casita de muñeca Que tengo que limpiarlas bien Que las estaba limpiando Las dejé ahí la verdad Y estas pues son cosas De un sorteo Que necesito hacer La resolución de ese sorteo Creo que cuando este video salga Ya esa resolución Debe estar afuera Pero bueno Son cosas pendientes Allá hay una sillita Alta Que es donde me siento Cuando a veces Algo aquí Como pueden darse cuenta Aquí hay cosas De manualidades Y hay todas las anotaciones Miren Todo eso Son ideas de videos Anotaciones Un marco que hice Para un cumpleaños Y me gustó Y pues lo dejé ahí Le quité algunas flores Que necesitaba Para otra manualidad Pero dejé eso así Marcadores Y cosas A veces me pongo A hacer manualidades Aquí Pueden darse cuenta Miren que aquí está una Acá Acá de este lado Hay un espejo Y hay algunas cosas Que me hace mi hija Y yo dejo que ellas Me las coloquen ahí En una foto familiar Detallitos que me gusta tener Porque me inspiran Sobre mis nenas Acá Es donde coloco Las cosas de costura Esto si está Con diferentes stickers Porque esto Está escrito a manos Me gusta el color Porque es muy llamativo Allá tengo telas La tienda de muñecas Que hice hace un tiempo Bueno eso está un poco Desordenado Pero bueno Ahí tengo cosas Y aquí tengo un organizador Entonces les muestro Cómo está el cuarto Más adelante En otras ocasiones Les mostraré Cuando no esté tan desordenado Pero bueno Les quiero mostrar Y además que me estaban Preguntando Que mostrara esta parte Porque nunca la habían visto En un video El otro día Que grabé un video Sentada aquí De frente a la ventana Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya servido De ayuda Que les haya inspirado En el momento De organizar Su lugar de trabajo O su lugar de belleza O su lugar de manualidades Yo por ahorita me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando aquí En Belleza by Katy Chao No, es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu voz solo fue conocerme Better to, better to, better to say you Better to, better to, better to say you